muy buenas tribu que tal estáis como veis estamos ante lo que fue un 145 cuadrifaulio esta es la diferencia entre dejar que un coche acabe así o apostar por cuidar de nuestros clásicos soy Pachilecuena y estamos en la tribu esta es la diferencia entre las culturas y las culturas de la treasure y que nunca se hagan los detalles y le pueden ver si quieren que haya sido las culturas y que se lesan los detalles y que se lesan los detalles Gracias. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Aquí a mi lado tenemos el GT-V, el Vestione, 20 unidades, mi joya más preciada. Aquí a mi lado tenemos un 145 Quadrifoglio, como habéis podido ver en el contenido que os estamos preparando. Y quería poneros un poco en situación para que veáis lo que se sienta al estar entre un coche y otro coche que tienen más o menos el mismo tiempo y que por desgracia como todo hay algunas cosas que ya no vuelven a arrancar, no vuelven a funcionar. Y este es el ejemplo más claro que tenemos. Me ha dado cierta impresión el ver este coche abandonado, vacío, del cual se han surtido otros tantos coches realizados y preparados por Iván y Jonathan para Passion Cars. como por ejemplo el propio coche de Jonathan. Y así es la vida, chicos. Para que unos sigan vivos, otros tienen que donar órganos. Soy Fachi Lecona y hoy estamos en los talleres y hemos venido a ver a la gente de Passion Cars. Hasta ahora. Los clásicos y los viejos rockeros nunca mueren. Nos vemos en la siguiente. Tranquilo.